En este video te enseño cómo hacer porcelana fría casera. Busca estos materiales. Una olla o sartén que utilices solo para este tipo de proyectos. Un recipiente grande, puede ser de cristal o plástico. Una palita. Una cuchara. Crema para manos. Una bolsa o plástico adherible. Una taza de fécula de maíz. Una taza de pegamento blanco escolar. Dos cucharadas de jugo de limón o vinagre. Y dos cucharadas de aceite para bebé. Primero, vierte todos los ingredientes líquidos en la olla. El aceite para bebé, el jugo de limón y el pegamento blanco. Mezclalos hasta que queden totalmente integrados. Luego, agrega la fécula de maíz. Y mezcla. Mezcla un poco más. Hasta tener una pasta homogénea con una consistencia como esta. Entonces, ve a la estufa, préndela a fuego lento y pon la olla encima. Sigue mezclando, pero ahora con la palita. No déjense mezclar. Después de un rato, notarás que la pasta se hace más espesa. Para descansar, a ratos puedes quitar la pasta del fuego y seguirle mezclando por fuera. Luego, vuélvela a poner en el fuego y sigue moviéndole. La pasta tomará una consistencia grumosa. Sigue revolviendo y evita que se pegue en la olla. Cuando llegues a este punto donde la pasta se pega toda en la pala, entonces quítala del fuego. Pon un poco de aceite de bebé en el bowl para que no se pegue. Y déjala ahí. Cuando haya enfriado un poco, entonces con cuidado, tómala entre tus manos y empieza a amasar. Para saber si la pasta está en el punto perfecto, sépárala y deberá de hacer un pico como este. Eso significa que está en el punto exacto. Sigue amasando hasta que enfríe. Cuando la pasta ya esté fría, déjala de lado y pon crema en la bolsa o plástico adherente. Esto es para evitar que se pegue. Pon la porcelana en una forma más bonita, como una bolita. Y guárdala en la bolsa con crema. No dejes aire en la bolsa, ciérrala y guárdala en el refrigerador. Deja reposar la porcelana toda la noche y al día siguiente ya puedes usarla. Nada más sácala del refri, déjala que tome temperatura y luego usa la porción que necesites para tus proyectos. Ahora, para continuar, te recomiendo estos proyectos con pasta.